¡Vamos! ¡Uah! ¡Mefe! ¿Cómo está? Sí. ¿Estamos? Estamos, estamos. Ahí está, vamos arriba a la celeste, muchachos. Vamos, bien. ¿Cómo está? ¿Cuánto tienen que aprender de los uruguayos ustedes, los argentinos? Déjese de embromar, che. A ver cuando se me ponen las pilas, el gran pueblo argentino, salud. Y se dejan de pabear con tanta grieta, con tanta pelea, todo el santo día discutiendo, cagándose a piedrazo. ¡Basta! Bueno... Yo digo, yo no tengo Twitter porque en mi casa el aparato electrónico más moderno es una plancha de carbón. Que anda en el escarabajo todavía, ese que tiene. Creo que anduvo con Lula en algún momento, los lleva todos a pasear. Es un destino turístico el escarabajo de Pepe Mujica. ¿Te acordás de esa plancha que le ponés la brasa adentro? No sabés lo bien que te queda el cuello de la camisa. Yo cuido mis camisas porque tengo dos nomás. La austeridad, está muy bien. Una para los días pares y otra para los impares. ¿Para qué quiero más? Decime vos, ¿para qué querés más camisa? ¿Te pensás que te las vas a llevar al cielo cuando te muera? Empezamos con... Yo ganso que... El viejo Vizcacha empieza con... Hace enseñanza. Genial. Y encima acá ahora estamos con problemas de agua. ¡Oh, el agua salada! También... Mañana creo que me toca bañarme. ¿Es que es mañana? ¿Cuál es eso? ¿Cómo es? No. ¿Y? Por eso que estoy solo, acá no se me acerca nadie. ¿Debe haber un valor? Nadie. Hasta los perros salieron rajando. Nadie, nadie. Qué bueno. Y usted se sienta a escuchar los pájaros que da vuelta un... Da vuelta un banco, así una lata, así esas latas de pintura la da vuelta y se sienta ahí en el parque. Un hombre simple. Las cosas simples de la vida. Las cosas simples, como esta conversación que estamos teniendo vos y yo. Dejen de gastar guita en boludeces, disfruten tiempo con sus seres queridos, tomando un mate, mirando una puesta de solos, mirándose a los ojos. ¡Qué poético! ¿Cómo está hoy, eh? ¡Qué romántico! Yo no uso Twitter, pero me contó un amigo de allá que se andan matando todo. La Bullrich con la resta, Cristina con Alberto, Massa con Grabo y Milet con todo. Pero qué son boludos, ustedes se hacen. Así no van a salir más. No se dan cuenta que en el juego de la chinchada, Diego, te quemás todas las manos de tanto tironear la soga. Es así la chinchada, sí, es así, Pepe. ¿Qué va a haber quien es más fuerte? ¿Qué va a haber quien humilla más al otro? Yo a los argentinos ya no los invito más a tomar mate porque siempre se andan midiendo el porongo. Ah, está muy bien. Escúcheme una cosa. ¿Recuerda cuando usted tuvo esa frase acá en Argentina hace ya mucho tiempo que no hay dólares en el central? Y usted dijo, pero si acá estamos embuchados de dólares. Estamos embuchados. Estamos embuchados. ¿Están? ¿Cómo están? Entre lo que trajo la Susana y lo que trajo Galperine, estamos embuchados. Sí, pero ¿por qué? Así es fácil sentarse a escuchar los pájaros, ¿no? Somos surdos, pero no boludos. No estamos con tanta regulación al pedo. Bueno, por eso. Vení a ponerla en el Uruguay que no te la vamos a expropiar. Ah, bueno, por eso. Que no te vamos a preguntar nada. Así cualquiera escucha las torcasas y los gorriones. No te vamos a preguntar ni a dónde viene ni a dónde va. Muy bien. Qué sabiduría, qué pragmatismo. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Me hartaron con tanto divismo, tanto ego. Júntense, hermano. ¿O acaso vos pensás igual que de León y de León piensas igual que de Bazán? Y no. Y no. Pero a pesar de las diferencias dialogan, y así sale el programa al aire, todos juntos alrededor de una mesa, civilizados. Pero escúcheme, ustedes se juntaron cuatro presidencias. Hace poco nos juntamos con Sanguinetti, con la calle Padre y la Callito, perdón. Sí, ojalá. Para donde se haga el pique, el hijo. Sí. Fía malo. Pero civilizados. Sí. Bajamos un cambio. ¿Ustedes se imaginan allá en una misma mesa a Dualde, a Rodríguez ya, a la Cristina, a Macri? ¿Se imaginan? Y si se juntaran, ¿qué dirían? Mmm, están tranzando esto. Miren esa foto. ¿Qué mierda arreglaron? Ahí está esa foto, miren. Uruguay, presidencia, cuatro presidentes. Vamos, Uruguay nomás. Mirá con los tres chetos con los que me junté. Me puso camisa y saco. Tenía la otra camisa, no la de hoy. Claro. Lo que pasa es que una reunión de expresidente argentino es una reunión de prontuario. Es cierto. Lo tendrían que hacer en una cárcel a la reunión. ¡Oh! Como dijo Valle, uno peor que el otro. Uno más ladrón que el otro. ¿Se acuerda cuando le dejaron abierto el micrófono y salió? ¿Qué? Sí, y cuando le dejaron abierto que dijo... Pero ¿por qué no me avisan, San Paboya? Que me hacen quedar como el culo. ¡Cuidado con lo que dicen! La vieja era peor que el tuerto. Quedó para la posteridad, Pepe Esa. Ha dejado frases célebres. Bueno, me voy a cambiarle el agua a las aceitunas. Gracias por la precisión. Por favor. Muchas gracias por la precisión. Gracias. Gracias. Una imagen para...